Manos jóvenes y comprometidas se suman a la producción de alimentos en Granma, una prioridad que en este territorio, eminentemente agrícola, se trabaja con énfasis. Consciente de la necesidad de la tarea en la provincia y el país, la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio brinda especial atención a quienes se empeñan en sacar los frutos de la tierra. Cada año se realizan activos municipales con el fin de conocer las preocupaciones y el quehacer juvenil en el surco. La iniciativa, que esta vez tuvo por sede la Cooperativa de Producción Agropecuaria Primer Soviet de América, perteneciente a Bayamo, posibilita el intercambio de experiencias, estrechar vínculos con decisores de la ANAP, la agricultura y otros implicados. El espacio logra también conocer temas que aquejan a usufructuarios y cooperativistas, como la contratación, la entrega de insumos y créditos bancarios. Asimismo, permite capacitar sobre nuevas y ecológicas maneras de producir la aplicación de la ciencia y el movimiento de las brigadas técnicas juveniles ante las deficiencias que se puedan presentar. En Granma, más de 4.000 jóvenes se dedican a labores agrícolas. Su aporte, si bien no suple las necesidades actuales, le impregna a este importante renglón el empuje y la entrega de quienes llevan a su cargo el futuro de la nación. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Susel Domínguez, en director Susel Domínguez para este espacio